Quality Engines, elestímulo.com, presenta Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Análisis Venezolano. Su anfitrión, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela de hoy. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tengo el gusto de darle la bienvenida al ingeniero Eddie Prado, el expresidente de una empresa innovadora venezolana llamada ICO Group, o ICO Group, como usted lo quiera llamar, porque es una empresa internacional. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Siempre por nosotros es un gusto tener otra visión de Venezuela, porque en este espacio intentamos abordar la realidad de un país que obviamente está atravesando una de las peores crisis históricas. Pero dentro de toda esta sarta de malas noticias, tenemos gente como ustedes que está trabajando, está emprendiendo, jóvenes talentos que acompañan a Eddie allí en esa empresa. No es porque no sea joven talento también, pero bueno. ¿Cómo le ha ido a esta empresa ICO o ICO Group, como exactamente se pronuncia, con este juego innovador que ustedes han lanzado recientemente al mercado y que ha tenido un gran éxito? Antes que nada, decir que para nosotros ha sido una sorpresa agradable. Digo esto porque por mucho esfuerzo que uno haga, por mucho empeño tecnológico, profesional, siempre hay un factor que se escapa a nuestras madres. Nosotros tenemos varios años trabajando en esta área de aplicaciones. Hemos hecho un número importante de aplicaciones para el mundo corporativo y este juego fue la primera aplicación, vamos a llamar propia, llamamos nosotros, o sea, que no está contratada para una empresa. El juego sale el año pasado, aproximadamente en el mes de junio. Este juego consiste, lo que llamaríamos en la categoría de juego de palabra, son cuatro imágenes que uno debe... Lo tienes ahí, Manuel, el juego a pensar. Es una innovación de un grupo de jóvenes venezolanos que ha tenido gran éxito y es un reflejo de lo que se puede hacer en el país. Son cuatro imágenes, hay unos espacios para colocar las letras y hay un número de letras donde uno debe encontrar lo que es común en las cuatro imágenes. Para que tengamos una idea, y voy a usar su palabra del éxito del juego, en este momento estamos llegando a los seis millones de descargas a nivel latinoamericano en este juego. Seis millones. ¿A través de cuáles plataformas? iOS, Android... Android y iOS. La proporción es muy superior a Android con respecto a iOS, pero ya no es un problema del juego, ya es un problema del número de smartphones que existe en el mercado. Estamos llegando a los seis millones de descargas. Pero tal vez lo más enriquecedor para nosotros es que hay aproximadamente unas 20 mil interacciones en las redes sociales diarias. Y eso incluye Twitter, incluye Facebook, incluye Instagram. O sea, gente preguntando a los amigos, gente comentando el juego, gente haciendo comentarios. Hay gente que de modo espontáneo ha colocado videos en YouTube. Ha sido todo un boom que nos ha abrumado. La semana pasada, para que se hagan una idea, la semana pasada hubo un día récord de un millón 250 mil usuarios en un día. Y están descargando descargas nuevas, aproximadamente 40 mil descargas diarias. Descargas nuevas. ¿Cómo se compara con otro tipo de aplicaciones similares, esos números? Esos números, para que tengamos una idea, en este momento estamos de número uno en siete países de Latinoamérica. Cuando nosotros llegamos a las 100 mil descargas en Venezuela, solamente los bancos habían pasado las 100 mil descargas. O sea, para que tengamos una idea, para nosotros fue todo un éxito llegar a las 100 mil descargas, luego al millón, luego a los dos millones. Y esto ha sido, hace apenas unos 15 días, llegamos a los cinco millones. Pero claro, con 40 mil y 50 mil descargas diarias, el camino es muy grande. Estamos de número, llegamos a estar de número tres en los Estados Unidos, en aplicaciones de juegos de palabras. No en juegos de habla español. Claro. En juegos en general, o sea, compitiendo con el Angry Birds, con todos los otros juegos que tienen un nombre ya ganado en el mundo de los juegos. Entonces, yo diría que, para nosotros, es extraordinario. Hemos estado, o estamos de número uno en Puerto Rico, República Dominicana, cinco países de Centroamérica, en Colombia venimos subiendo, y por supuesto en Venezuela ha sido abrumador realmente el... El juego a pensar. El juego a pensar. ¿Cuál es el modelo de negocios de un desarrollo como este? ¿Cómo funciona esto? Básicamente, el desarrollo de negocios se basa en que cuando uno no puede avanzar de nivel, uno puede comprar puntos, vamos a decir así. Digamos que si yo quiero descubrir una letra, yo uso puntos. Ahora, a medida que yo voy pasando niveles, el juego me da puntos. Pero, si en un momento determinado yo no tengo puntos, yo puedo comprar puntos. Por supuesto, en nuestros países, con el tema cambiario, etc., es más difícil, pero en el resto de Latinoamérica es mucho más común y mucho más fácil que la gente cuando no puede sobrepasar un nivel, compra puntos para avanzar de nivel. ¿Cuánto vale cada descarga? Las descargas son variables, pero comienzan con 0.99 centavos de dólar, que uno puede bajar 350 puntos, y ahí hay una escala que va dando. Ayer yo me conseguí a alguien que me decía que él no va a comprar puntos, no porque no pueda comprar, sino que el reto de él es terminar el juego sin haber recurrido a comprar puntos. Cada uno tiene su manera. Hay gente que se obsesiona de tal manera. Hay personas que nos han contado, Omar, que tienen que proponerse, alejarse del teléfono, dejar que se descargue, porque son las 4 o 5 de la mañana y no han parado. Y estoy hablando de todos los niveles. Porque ¿qué es lo bueno de esto? Que el tipo de juego permite que niños de 7 años o de menos, hasta personas muy mayores, puedan jugarlo. De hecho, en una de las entrevistas que nos hizo uno de los periódicos venezolanos, ellos editorializaron diciendo que era un juego que ayudaba a las personas con Alzheimer. Claro, un juego que de alguna manera pone a desarrollar la memoria, a trabajar el cerebro, pero eso hizo que nos llovieran una cantidad de llamadas, porque claro, una enfermedad triste, una enfermedad difícil, donde no hay tantas posibilidades. Y cuando alguien dice que yo tengo un recurso que puede utilizarse para eso, realmente tuvimos que excusarnos con algunas personas, porque realmente el juego no está concebido con eso. Pero el periodista consideró que el tipo de juego permite el desarrollo de la mente y realmente nuestra concepción del negocio y nuestra concepción de las aplicaciones y del juego es producir un efecto beneficioso en la sociedad. Hasta el punto, y a lo mejor pudiera hablar un poquito más de eso, pero hasta el punto de que nosotros estamos creando una fundación que se llama A Pensar en los Otros. Y en cierta manera lleva un agradecimiento por la receptividad y el éxito que ha tenido el juego. Porque como decía al comienzo, uno puede hacer todos los esfuerzos, pero siempre hay un factor de suerte, siempre hay un factor, vamos a decirlo, que se escapa a lo que puede ser la voluntad del ser humano, que se conjugan unos ciertos factores para que se dé el éxito en el juego. Y un poco nosotros querer retribuir de alguna manera el éxito del juego, querer retribuir lo que nos ha traído como bendición, hemos decidido crear una fundación donde incluso hay gente ajena a nosotros y reservar cualquier beneficio que en algún momento pueda derivarse de eso, una porción para una fundación. Este año, dentro de nuestros propósitos, con el juego a pensar y con otras aplicaciones que nosotros tenemos, nos hemos propuesto, o sea, que no es simplemente una meta, digamos, cualitativa, sino que le hemos querido hacer una meta cuantitativa. Nos hemos propuesto, hasta donde nos den nuestras posibilidades, llegar a unas 10 mil personas, digamos, con un impacto beneficioso. Para ayudarlo. Vamos a volver sobre este impacto que pueda tener la tecnología, los desarrollos, no solamente en las audiencias, en el público, sino en la propia motivación de una sociedad y de la gente que está haciéndose trabajo. Seguro que sí. Conversamos con Eddie Prado, ingeniero, presidente de la empresa ICO Group, un talento venezolano que ha desarrollado un juego que ha sido un éxito, es un éxito internacional. Esto es Análisis Venezolano, regresamos en breve con ustedes. ¡Suscríbete al canal! Toyota FJ Cruiser, 2007, 4x4, suspensión levantada 2.5, cauchos todoterreno, 96 mil millas, solo dos dueños, puede ser tuyo por 298 dólares al mes. Nissan Altima, 2013, encendido de botón, llave inteligente, 61 mil millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Baracars Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter Baracars Rental Car Elestímulo.com Noticias que te mueven Ven a descubrir el Paseo de las Artes Un oasis de buen teatro en Durán Disfrute siete obras breves en artísticos contenedores Tenga contacto directo con sus actores más queridos De jueves a domingos A partir de las seis de la tarde Y por solo cinco dólares El Paseo de las Artes Un espacio único en Durán Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo Garantía en toda Latinoamérica Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas Precios especiales por apertura Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral Dronic Solutions Vanguardia Tecnológica Y luego de su gran éxito en Caracas Reinaldo Durán Productions Trae a Miami Té para Tres Un tributo al recordado Gustavo Cerati Escrita y dirigida por Juan Carlos Duque Con las actuaciones de Flor Núñez Carlos Mata y Frank Medina Te para Tres A partir de este viernes 29 de mayo A las nueve de la noche En el Paseo de las Artes Los esperamos Improvisto El más importante grupo de improvisación teatral de Venezuela Vuelve por cuarta vez a Miami Tú pones el título Nosotros armamos la historia A petición del público se abre una tercera función Con Improvisto en Miami Ven y celebra nuestro décimo aniversario Este sábado 13 de junio a las 8 pm En el Teatro Flamingo Llama y reserva al 786-803-8194 O en ReadyToTickets.com Este 12 de junio vamos a estar en Tomasa Y estoy loco que sean ya las 9 de la noche Para agrasar a la Titi Titi, mi amor, aquí te espero en Miami Este 12 de junio en Tomasa ¡Gracias! ¡Gracias!